Y aquí la fiesta especial, domingo 20 de julio, 24 años de nuestro programa Sentimiento Regional con el Grupo Itatí, los hijos de los barrios Emiliano Cardoso, Carlitos Zacarías, los hijos del Chabamé San Fernando, los regales del litoral Los Engreídos, Zapucai del litoral Los nuevos vecinos y mucho más, entradas, solo 50 pesitos, completa parrilla para el almuerzo No te olvides, domingo 20 de julio, Quinta Don Emilio de Resistencia, allí nos encontramos Un abrazo cordial para cada uno de los amigos que acompañan cada fin de semana estos eventos estos espectáculos, haciendo así de que se pueda mantener la llama de nuestra tradición Gente que han llegado de Siervo Petizo, de las Garcitas, de Colonias Unidas, todo Capitán Solari, el pueblo de Colonia Barbet, La Escondida, Salto de la Vieja, gente de todos lados que estaban presentes compartiendo, por ahí lo veíamos al amigo Bisbao, también gente que nunca falta de presidencia de la plaza. Todas estas personas permiten de que cada fin de semana hayan diversos espectáculos. La tradición se muestra en las pantallas de Sentimiento Regional y agradecidos nosotros con ustedes por llevarnos a su casa en las pantallas de Chaco TV Caballos enfilados en la maroma, la menchada saludando, aprovechando este tiempo libre puesto que cada uno cumple su función importante en el campo de jineteada durante el desarrollo del espectáculo. Y allí la muchachada preparándose, ajustando sus botas, poniendo bien sus escuelas, teniendo todos los recados necesarios, puesto que estamos apretos a vivir otra categoría del deporte más riesgoso que es la jineteada. Ahí usted lo vive en la pantalla de Chaco TV por Sentimiento Regional. Las imágenes nos refleja el comienzo de la categoría espectáculo, categoría Bastos con Encimera. Fue para el potro como atado y con muy poca ventaja, chiquitita la rodaja y el cuero bien recortado. Le gustaba del bocado ponerlo de las encías y en cuanto al lomo caía, gritaba larga nomás y echando el cuerpo para atrás. El potro ni lo movía. El hombre se fue temprano al cumplir los veintidós y creanmente que yo lo sentí como a un hermano. Linda pinta de paisano, morocho y algo fornido, bastante bien parecido de regular estatura. Le describo su figura, pa' quien no lo ha conocido. Fue un oscuro tapau, el que le costó la vida. Lo enganchó en una avenida y no pudo salir parado. Dicen los que han presenciado que iba mirando pa' atrás y no pensaba jamás que adelante en el camino, tal a su propio destino, junto a la fatalidad. El potro que hago mención, después de un triste accidente, recibe un tiro en la frente por orden de su patrón. Fue tan grande de emoción verlos caer fusilados, que hasta el cielo se ha nublado en la estancia al barracín, donde tuvieron su fin, jinete y reservado. Lo cierto del caso fue que jinete y adversario tuvieron como escenario la estancia de San José, donde muy claro se ve sobre los pastos tendidos. Al vencedor y al vencido se ha convertido en la nada, con las carnes desgarradas y los huesos carcomidos. Armando Aguirre nombrado, le decían el pibe de oro, porque llevaba un tesoro entre su pecho guardado. Que Dios lo tenga albinado, descansando eterna paz. Que nosotros desde acá, los que andamos por la vida, lamentamos la partida de un gran jinete y audaz. Dicen que los gauchos de antes, los hijos de nuestra pampa, donde dio la lula estampa que hoy cantan mis consonantes. Eran gauchos ignorantes por ser de origen rural, y vivían como tal alejado del saber, porque no sabían leer, ni escribir una vocal. Nosotros, nosotros nacemos criados sin más escuelas que el padre, ni más letras que la madre, ni más cuna que el recado. Pero nos han enseñado hasta hacernos comprender que es un humano deber el respetar la gente y obedecer dignamente a la que nos diera el ser. Nunca el gaucho analfabeto trató a sus padres de che. Siempre lo trató de usted con sacrosanto respeto. Ese culto, ese concepto del respeto paternal, es como un credo moral por la raza transmitido, valorado y comprendido nuestra gente rural. El más oscuro paisano de los huachos del lugar, nunca se atrevió a pitar en presencia de un anciano. Hoy en el concierto humano se ve en inverde escolar, impunemente fumar, ante las canas del padre, del abuelo, de la madre, y en la mesa de un hogar. Alguna mujer moderna, en helado sea su nombre, fuma lo mismo que un hombre se embriaga en una taberna, se sienta, cruza las piernas como el hombre más vulgar, calza, bota, de montar, usa break, pola y más justa. Cualquier deporte le gusta más que el calor de un hogar. Ayer un gaucho ignorante, en el rancho o en el llano, con el sombrero en la mano saludaba un semejante. Hoy un mocito estudiante que aspira a ser un letrao, se cruza por nuestros lados sin mirarnos a la cara, los mismos que si costeara los postes de un alambrado. Si la educación presente admite achicar a un viejo padre, que le da un consejo a un mocito adolescente, si cabe el desobediente dentro de la educación, si es eso una revolución, en el mayor de los casos no, no los cambio por los huasos de mi vieja tradición. Hola a quien les habla, Freddy Gatica, quiero saludar por este medio a la gente de Sentimiento Regional. A todos les mando un fuerte abrazo y bueno, espero que disfruten de este lindo programa. Un abrazo grande.